¡Tiempo! ¡Tiempo! Así como te voy a alejar Tranquilo Sabes que lo mío te desbolla Habla de asesino por el internet Si quien me apoya Yo no te apoyo Yo no te apoyo Yo solo y mi rap ya me desarrollo Sigue que se descontrola Que se maten los dos imbéciles El inteligente pasa a piola ¡Qué inteligente! Si mi fregante hermano Con esta rima primo Primo eres la tangente Entiende que sigue en la improvisación And the drum Más abajo Que la religión ya Otro día sigo contigo huevón Mejor improviso con ese que le falta más Dicción Seguro estás en la universidad Pero cuando vio de rap Mierda esta vez vas a poder contar Yo sí estoy en la universidad Porque yo lo quiero toda mi vida carrear ¿Me entiendes man? Porque yo quiero mejorar No quiero ser como tú una basura más Hay a que oye Mira, eres una basura inestable Al menos una basura Pero mi brother es resistable Entiende que en esto Tú eres el enzo universitario Y quieres ser Miss Universo Miss Universo Para ver si reaccionas Batallas de fiesta Y no tienes la mejor persona A ver si tu papá Esta vez ya ya te apoya Yo voy dando más rap Me he metido para partir Ahora ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!